Vamos al siguiente punto. Aprobación inicial de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana número 9 en el sector del suelo urbanizable no sectorizado, colindante, unidad de actuación por mar fría y en el suelo urbano consolidado en la calle Isla de la Gomera, calle Isla de la Graciosa. Esto a pesar de que es un título muy largo, bueno ya también no sé si ahí está, pero se debatió en comisión, según me aseveran los responsables de la comisión y el compañero don Juan, es decir, bueno puede quizá evacuar y aclarar de lo que se trata, que yo creo que se puede simplificar mucho. Sí, yo creo que lo hablamos en la comisión. También va a ser una pequeña puntualización, que ahora creo que el secretario si es posible la tome en acta, porque hablamos y al final del acuerdo, que fue aprobación inicial de esta modificación, que para que todos conozcamos lo que es el sector pomar fría, en su ejecución necesitábamos mitad de la vía para que se pudiera terminar la vía, la propiedad cedió anticipadamente esos terrenos y en la zona, el antiguo terrero de lucha, aproximadamente unos 400 metros cuadrados, que son de la misma propiedad, instamos un convenio por el cual esa zona, que ya realmente está catalogada como infraestructura deportiva, no tiene para ese mucho sentido, porque está encajonada entre viviendas, bueno, pues esa zona, reubicarla, la zona alta de Pomar Fría, precisamente, que no tiene ese tipo de infraestructura deportiva que ir a futuro pudiera ser. Eso se han hecho los estudios, los cálculos pertinentes y corresponde a una sesión de 2.500 o 2.700 metros en la parte alta por ese terreno. Y luego, en el debate, quizás mi responsabilidad, porque votamos, pero los informes técnicos, no sé si ustedes los habían visto, era de que el convenio que se había formalizado se suprimiera una cláusula, y no tomamos así el acuerdo. Y yo me gustaría que fuera tal y como informan los servicios técnicos, el servicio jurídico, incluso la propia intervención que en voz se manifestó. O sea que, en esa cláusula lo que decía, que si esta modificación al final no se aprueba por la CONMAC, se tendría que adquirir el bien por una cantidad que aparece. Y lo que nos recomendaban tanto los servicios técnicos y jurídicos es que esa cláusula se suprimiera. Y es lo que propongo, que se apruebe inicialmente, suprimiendo esa cláusula, tal y como dicen nuestros propios servicios técnicos, y que se le notifique a la propiedad, a la propiedad para que, si así lo estiman conveniente, seguir con el expediente para adelante. Eso es el acuerdo. Ha quedado muy menos claro, no sabemos, por Malfrías, que es el ámbito precisamente de abona, como usted sabe. Entonces, lo que se trata es que se ha entendido, y yo creo que como en criterio, que no está la comisión, que obviamente, aseverar, teniendo en cuenta sobre todo, que no es de interés público, porque si no tenemos que ir al instituto de la expropiación, en eso me parece que es sensato el informe jurídico, cuando el ayuntamiento forzosamente necesita esa parcela, vamos a la expropiación. Se valora, y por tanto vale tanto, y cuando se expropie, hay que pagar. Sin embargo, aquí estamos ante un instituto de convenio privado, en la cual dos partes negocian, es decir, no de interés público, privado. Al ayuntamiento le conviene tener 2.500 metros de parque, y a la propiedad, que tiene un equipamiento deportivo, según el planeamiento, no le interesa ese planeamiento deportivo privado. Se valora, y vienen los informes favorables, que avalan tanto intervención como secretaría, diciendo que esos 400 metros equivalen a 2.500 en la zona de Pomarfría. Pero claro, además venía que si no se aprobaba, el ayuntamiento se habría obligado a la compra de ese espacio en 103. Entonces, claro, yo entiendo que desde el punto de vista de que dos personas convienen, y las dos se fían unas de otras, en este caso una administración pública, que va a tramitar, acuerde con el resto del expediente, esta modificación, pues no hay que garantizar respuesta económica alguna. La otra parte, si en esos términos no le conviene aceptar que hay que notificar este acuerdo en esa modificación, pues simplemente el convenio no continúa adelante y siguen las cosas como están. El equipamiento deportivo privado, desde abajo, y el suelo arriba, propiedad de quien lo tiene actualmente. Esta es una modificación, entonces, que vamos, y lo demás se mantiene de manera integral, tal y como ha explicado el presidente del área. Una pregunta, señor alcalde, ¿pero hay que poner más explícito en el acuerdo esa situación que recoge el convenio? Sí, sí. De que no, pero lo tenemos que acordar. Sí, sí, sí. Tenemos que incorporar a esta propuesta, ¿no? Sí, claro. Lo que propone el concejal en estos momentos, porque por la razón que sea, luego no se transcribió, es decir, a pesar de que se emitieron los informes, no se llegó a escribir. Entonces, la cuestión es que ahora lo que se propone es que el acuerdo que se trae en definitiva es suprimir, acorde a los informes técnicos emitidos en comisión, la cláusula de la obligatoriedad, si no salía adelante, de pagar los ciento... Creo que eran ciento tres mil euros. O ciento siete mil euros. La ley no ha puesto al pleno, pero añadiendo aquí en el punto primero, suprimiendo expresamente... Suprimiendo expresamente la cláusula de la indemnización económica. Si nos permite a este grupo expresarnos, don Jaime, la explicación por ambas partes es muy sencilla, muy escueta, lo entendemos perfectamente, hasta ahí podemos llegar, pero de lo que estamos hablando aquí, que el nombre y demás, es una recalificación de un terreno. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una recalificación de un terreno. Nosotros estamos en contra de la ejecución de este convenio. Nos hubiese gustado tenerlo anteriormente, que hubiésemos sido informados anteriormente para ver, porque bien ha dicho el alcalde, entre dos partes, entre particulares, entre el ayuntamiento y entre los propietarios de esa parcela, que está rodeada. Entendemos que no hay ningún aspecto que sea negativo para no llegar a acuerdo en ese convenio, pero sí que nos genera y nos generó en la comisión, y así hice costar que tuviésemos cuidado con lo que estuviésemos haciendo, y sobre todo volvemos a estar sentados aquí a última hora, que ya no es la primera vez que nos pasa, de que venimos con algo tan importante como esto, ¿de acuerdo? Para el ayuntamiento, para nuestras arcas municipales, y sobre todo para la transparencia. Estamos hablando de una recalificación de un terreno, que puede ser justo, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes anteriores sobre los propietarios, sobre que se generaron unas compensaciones, porque esos propietarios donaron para poder hacer esa unidad de actuación que usted bien dice, unos terrenos previamente, para poder terminarla como se terminó, que no estaba programado de esa manera. Es decir, se terminó de otra manera, añadiendo elementos positivos como los alrededores del campo de lucha, la calle que sube para arriba y demás. Eso lo entendemos. Entendemos también que todo propietario tiene el legítimo derecho de rentabilizar sus propiedades, y aquello que tiene. Y entendemos también que el plan general de ordenación, a esa parcela en particular, está dotado como un equipamiento deportivo. Que es muy difícil que el propietario explote un equipamiento deportivo de una forma rentable, es decir, para su propio beneficio, de una forma rentable, un bien que tiene acotado y limitado por el plan general de ordenación, eso lo entendemos. Y que se hagan los trámites para dar una salida, lo entendemos. La salida del convenio nos parece justa, en el sentido de que, por la recalificación, que usted no ha querido poner esa palabra sobre la mesa, que parece que da Yuyu, por la recalificación de ese terreno, compensa con 2.500 metros más arriba, incluso al lado de las instalaciones deportivas municipales que tenemos, no vemos ningún impedimento. Es más, hubieron, porque esto viene caminando desde el 2012, hubieron que hacer unas salvedades en los expedientes técnicos, como hemos visto, para que aquellos impedimentos sobre las concesiones aéreas de AENA, pues estuviesen limitados, los impactos ambientales, se aprobó. Entendemos también que en este sentido, la ley 6 de 2009, permite iniciar planes parciales, o modificaciones parciales, sobre el Plan General de la Nación, siempre y cuando aquella modificación, o aquel sentido de la modificación estricta que se le vaya a dar a un terreno, no contravenga los principios del texto refundido donde se recoge la ley, también lo entendemos, que es posible que, porque ese era el elemento, que hasta la comisión se decía en los informes técnicos, porque hasta la comisión en informe técnico, habían cuatro informes técnicos desfavorables a esta operación. Arquitecto, intervención en Boche, otro técnico de urbanismo, y el propio secretario. ¿Por qué estamos, pues, de una manera en contra, no con el fondo, sino con la forma? No con el fondo del convenio, sí con, déjeme explicarme, con la forma de ejecutar esto, es decir, de una manera totalmente opaca, de una manera en que se está obviando y no compartiendo con esta oposición la ejecución de un convenio urbanístico que no tiene mayor trascendencia, pero sí que, al poner esa salvedad de que si no se aprueba por la CONMAC, que es el organismo, la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias, no aprueba esto, pues queda que el ayuntamiento sí o sí tenga que expropiar pagando 107.000 euros a la propiedad. Yo creo que no hay que llegar a esos extremos. Es decir, no creo que se llegue al extremo de llegar a una comisión con varios informes negativos y de seguir adelante. En ese momento le dije de que no veía la necesidad, de que parase, que rectificase, como bien es ahora, pero ahora. Ni 10 minutos antes del pleno nos ha comentado nada para poder tener una posición definitiva de aprobar que vamos a tener un voto de abstención porque no se nos ha comunicado esto. Es decir, usted no se ha reunido ni ha tenido la capacidad de 5 minutos antes oiga, vamos a hacer esto, vamos a salvar estos informes negativos y demás, porque si se hubiese ido hacia adelante, si se hubiese seguido hacia adelante con esos informes negativos de los dos órganos de intervención, es decir, de fiscalización de este ayuntamiento, es decir, los dos órganos que dicen si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo los concejales, están en contra de hacerlo de esta manera. Por un detalle técnico, pero por un detalle técnico, este ayuntamiento si hubiese votado a favor de este convenio de la ejecución del plan parcial, de la modificación parcial del plan general, hubiésemos incluso a lo mejor, fíjese usted, poder concurrir en un delito de preverificación por estar haciendo algo, obviando informes negativos de los órganos de fiscalización de este ayuntamiento. No ponga esa cara porque es así, es decir, estrictamente es así. Con lo cual yo creo que si se salva esto, se adhiere esa salvedad y se admite en el acta de este pleno, confirme usted, señor secretario, es decir, ¿estaría salvado usted su informe negativo? ¿Sería correcto ahora? ¿Estaría en positivo? ¿Porque ya se está salvando el punto negativo que usted ponía? ¿Era con respecto a ese punto? Pues sí, en ese punto nosotros, nuestro voto adelantamos que vamos a emitirlo en abstención, no porque no estemos de acuerdo en que se haga, porque no creo que haya un fondo estrictamente negativo, no estamos en contra de que los titulares de esta propiedad rentabilicen una propiedad que tienen acotada por un plan general que es obsoleto a todas luces y que está encajonado en un sitio que ya es todo urbano y demás y que hay, es verdad que hay una propensión de elementos deportivos que no creo que sea necesario tener otro elemento allí y que salimos ganando, es decir, salimos ganando con un terreno mayor que podemos usarlo y demás. Pero yo creo que donde estamos en contra y donde seguimos siempre con la misma piedra y majando siempre sobre la misma piedra, y perdónenme la expresión, es en la falta de información, en la falta de transparencia con esta oposición. Nosotros en ningún momento hemos tenido una actitud aligerante hacia esto. Es más, mi actitud que estaba presente en la comisión era de cuidado. Estamos haciendo algo, vamos allá, y llegamos un minuto antes, y no es la primera vez que pasa, un minuto antes del pleno, y no se nos dice ni mu, sino llegamos aquí y se va a salvar. Yo creo que habría otra forma de hacer las cosas, y sobre todo por la importancia que tienen que hacer las cosas. Se nos llena la boca hablar de transparencia, se nos llena la boca hablar de que esto marcha muy bien, que estamos muy bien, y en temas tan cruciales, que podríamos haber dado un patinazo en negativo y podríamos haber cometido, nosotros no, ustedes. Prevarigación, yo creo que es un elemento importante y es un elemento a tener en cuenta. Frenemos, hagamos las cosas de otra manera. Nosotros les invitamos y estamos receptivos a cualquier forma, a cualquier alternativa, a buscar lo que sea. Siempre y cuando la motivación sea la correcta, nosotros apoyaremos. Es decir, lo hemos visto hace dos minutos con la idea de Jacob, me parece perfecto. Una moción que es importante para el municipio. Nosotros no nos ponemos de acuerdo por otras visiones, y porque aquí juegan elementos como que estamos acercándonos a ciertas fechas y todo el mundo está con el culo inquieto y nerviosillo. Pues oye, pues a lo mejor lo entendemos también y la pelea es asana siempre y cuando lleve en un beneficio para el vecino. Lo que no entendemos es que estemos con estas historias que son peligrosísimas. Y yo creo que don Jaime tiene la suficiente cintura después de treinta y tantos años en política y cuando termine este mandato, veinte en el gobierno, para tener cuidado con ciertas cosas, don Jaime. Para ciertas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Y yo creo que este expediente no era ni lo más mínimo peligroso como para llegar a este punto. Usted ha querido, no sé si ha entendido que estos concejales están aquí puestos por poner y demás, en que no entendíamos el fondo, no entendíamos las formas que se estaban ejecutando este expediente, pero hay que tener un poquito de cuidado. Llegar un minuto antes y decir que bueno, vamos a salvar esto y demás. No, no. Eso tiene una importancia capital. Estamos hablando de que si esto se llega a dar un pasito para adelante, nos caemos. Nos caemos no, se caen los que voten. Así que tener cuidado con esto, invitamos a un futuro a tener cuidado, no sé de qué se ríe ni se asombra. Yo en su lugar estaría bastante nervioso, estaría muy nervioso. Y sus compañeros también estarían nerviosos porque no sé de quién fue la brillante idea de hacer esto, pero pueden meter un problema a todo aquel que levante la mano y vote que sí a esto. Así que emplazamos nuestra positividad a estar receptivos a cambio, a estar adelante, pero cuidado. Don Jacob, bueno, va igual. Cuarta vez. Jacob, Jacob, claro, es que solo es una diferencia de una vocal que a veces no pronuncio bien. Es decir, pero hombre, con qué alegría se habla de prevaricación. Si hubiéramos sabido un minuto antes, si ayer hubiera llovido, pues hoy estaría verde el pueblo. Es decir, vamos a ver, yo no lo he entendido porque es sí, pero no, pero tal vez que hubiera podido ser que no es. Es mucho más sencillo. Es decir, se emite un informe diciendo esto, señores, es decir, consideramos que no es adecuado. Adopta y trae el concejal la propuesta y dice, señores, es decir, se quita la cláusula. En todo lo demás se ajusta la legalidad vigente. Punto. ¿Es de interés para esta corporación tener el espacio verde, el espacio público de 2.500 metros en Abona o no lo es? ¿Tiene sentido un equipamiento deportivo metido y encajonado entre el urbano? Es decir, ¿o no? Y punto. Ni prevaricación, ni historia, ni gaita, ni nada. Es decir, es muy sencillo. Es decir, que en la comisión, efectivamente, oiga, se transcribió, no quedó claro, a usted no quedó claro y que podía hablar, pero vamos, de entrada al concejal, señores, se suprime esta cláusula. ¿Los informes son favorables de Secretaría de Intervención? Sí, señor. Punto. No hay más. Es que yo no he entendido, es decir, lo que usted exactamente quiere decir. Yo siquiera se lo vuelvo a explicar, es que si hay más. No, no, es que si lo explica podemos estar hasta las 3. Usted dice que no entiende, en el primer momento estamos de acuerdo con el fondo, pero lo que no estamos de acuerdo es con la forma. Y cuando le ven las orejas al lobo, frenamos, frenamos porque esto nos puede meter en un hilo, frenamos. Pero qué lobo, si no hay ni siquiera un gato manso. Usted no quiere hacer ahora esto como que aquí no ha pasado nada, aquí estamos todos perfectos. A mí me parece muy bien. Pero sálvenlo, bótenlo. Escuche, pero por favor, que estoy hablando yo. Bótenlo. Si tan seguro está. Que ya usted tuvo la oportunidad. Hombre, no, yo intento respetar la palabra. Pero vamos, quiero decir, que todo esto que usted ha estado hablando, que yo no lo he entendido, yo no sé si los demás compañeros lo han entendido, porque tiene usted una forma de expresarse que obviamente, pues al final no sé exactamente qué quiso decir. Ahora, en lo sustancial que yo he oído, esas palabrejas que con qué facilidad se manejan, mire, nada, no es ni un gato manso. Es decir, hay una cosa que, ¿interesa a la corporación ese convenio o no? La cláusula económica se quita porque no tiene sentido, es decir, la cuestión a largo plazo. Se trae, se escuchan los dictámenes y el concejal dice retírese y comuníquese a la otra parte por si está de acuerdo. Punto. Ahí termina todo. Eso es todo. No hay, no es otra cosa. Eso, así de sencillo. Usted quiere ver eso. Usted quiere ver eso. No, no, esto es lo que hay aquí. Sí, sí, lo que hay, un minuto antes. No, no es verdad. Y además, ¿por qué no se habló en la comisión? Si esto lleva caminando desde 2012 y se tienen, hace más de, ¿cuánto tiempo? Desde julio está este informe técnico. Bueno, tiene la palabra, tiene la palabra, tiene la palabra, yo lo entiendo. Y además, que usted coye el portavoz y le diga, pero de verdad, está confundido, está confundido por esa línea, no va a entender nadie en nada lo que está diciendo. Sí, gracias. me parece que el que está nervioso es usted. No sé si es porque se acerca a eso que usted dice, que son las elecciones y tal. Bueno, a ver, más transparencia, va la comisión, se debate, y además he dicho que además fue el interventor a esa comisión porque es que lo que quería decirse en ese acuerdo era ese. Pero como usted empezó a enrollar que se veía cosas negras y oscuras y no sé si había una nube ahí, pues al final he reconocido que esa era nuestra idea inicial de aquel, que por eso fue el propio interventor que informó en voce ahí, o no lo recuerde usted, porque el secretario además también lo había requerido. Y esa era la posición. El convenio estaba ok, hay que quitar esta cláusula para que esté todo lícito. Y esa era la posición que nosotros íbamos a mantener en la comisión. Pero usted ya empezó a hablar allí de que no hay una cosa, ahí sí, esto hay que verlo bien porque esto puede ser muy oscuro. No, no, está claro. ¿Nos interesa 2.700 metros en la zona de Polmar Frías para ser un equipamiento deportivo? Sí. ¿Tiene interés en que estos 400 metros entre viviendas se mantenga? No. Nada más. Usted quiere ver que hay, no sé, que es lo que usted quiere ver. Aparte que esos señores, ya de por sí, como le dije, hayan cedido ese suelo para que el pueblo lo hubiera viniendo usando durante mucho tiempo. No sé si quiere usted machacar a esa gente, no lo sé. Aparte de que podamos tener un ámbito mayor, entonces, vamos, no sé lo que usted está buscando. Es que está buscando cosas que no había. Y como le digo, y lo reconocí, fue un error mío como presidente de la comisión porque esa era la intención desde el primer momento y además que usted sepa que esto ya fue a la CONMAC y ya se exoneró del impacto ambiental. Y ahora... Son otras cosas. No, no. Para tramitarlo, primero hay que tramitar el impacto ambiental. ¿Y no hay que tramitarlo de nuevo a la CONMAC? Claro. Ah, entonces... No, no, pero si la comación dice, tenemos que seguir otro procedimiento, ¿verdad? Ya fue a la CONMAC, ya se evaluó el impacto ambiental. Por ser tan pequeño y reducido, no necesita estudio de impacto ambiental. Ya fue, volvió, y ahora estamos dando la aprobación inicial, nada más. No sé lo que usted quiere ver ahí. Vale. Si me permite, por alusión, don Jaime, muy despacito, y me voy a contar. No, pero muy despacito. No, no, eh... No hay que tramitar la comunicación. El cambio de uso. Confundamos, fíjese, ¿no? No, confundamos. Vamos a ver. Don Juan, no pongan en mí palabras y en este grupo que llevan a usar políticamente algo que debería ser aséptico. Y desde el principio lo dije, no estamos en contra del legítimo derecho de rentabilizar una propiedad por parte de sus dueños. Eso fue lo primero que dije. No estamos en contra del fondo, no estamos en contra del convenio, estamos en contra de cómo se hacen las cosas. Si eso usted lo tiene andando desde 2012, mi pregunta, y yo no veo nubarrones y no dije nada, es más, dije, cuidado, tengamos, ¿por qué no paramos? Esas fueron mis palabras. Usted lo está utilizando. Mis palabras de la comisión no fueron esas. Usted miente. Cuando usted tiene estos informes negativos desde hace meses, yo dije, ¿por qué no se replantea de nuevo? ¿Por qué correr? ¿Por qué no se replantea de nuevo, sino llegar aquí y hacerlo? Bueno, se puede hacer, las formas lo permiten, sí, las formas lo permiten de decir que coste nata, se salva esto, para adelante, pero si lo tiene desde hace meses, ¿llega usted a la comisión tres días, cuatro días, una semana antes del pleno? Yo no lo entiendo, pero explíqueme. Pero los informes se hacen. ¿Cuánto hace que tiene usted el informe? Se hace invoce por interventores. ¿Cuánto hace? ¿Usted invitó la interventora esa reunión? Se ha invitado por el propio secretario, o no estaba en la comisión, que no suele ir normalmente a la comisión informativa. ¿Cuánto hace que tiene usted el informe del secretario? Costará ahí. ¿Por negativo? Estaría decir meses. ¿Perdón? Que no, hombre. El del secretario. No, usted no. Que usted diga que no. Las cosas van a la comisión. ¿Qué le diga el secretario? Bueno, se lo puedo decir, que lo tengo adelante. El 11 de septiembre emite un informe del secretario. Y arquitectos de más. ¿Pero qué arquitecto? Durante todo ese tiempo. ¿Durante todo ese tiempo? ¿Durante todo ese tiempo? Llega usted con el... Pero, don Jacobo, por favor, como Jacobo, debe tener conocimiento, por favor, de cómo es el expediente. No, está diciendo cosas que no son. Bueno, yo creo que de todas maneras, don Jacobo, ya ha quedado claro cuál es su posición. Bueno, yo anuncio primero que nada que aquí los compañeros del Partido Popular no estamos nerviosos ninguno con este tema. Porque se han utilizado palabras un poco así marzonantes, sobre no rebaricación, recalificación, si acaso descalificación. Porque creo que en su momento se le ha hecho un daño importante a la familia, a los propietarios, que en su momento se dieron el terreno para la práctica de la lucha canaria durante muchos años en esa zona del barrio de San Isidro. Y que luego, pues se ha quedado la parcela calificada como el uso deportivo que evidentemente 400 metros en el casco de San Isidro no parece que el uso adecuado sea ese. Y le hemos evitado que la empresa, que los propietarios podían haber hecho uso y haber hecho lo que quisieran con esa parcela. El proceder es lo más natural del mundo. Yo creo que los siete años que llevo en el gobierno es lo más natural del mundo. La seguridad que da tener al secretario y al interventor en las comisiones es que es para eso, es que si no, no tuviesen la seguridad de evitar que hayan errores, que hayan confusiones y es precisamente para eso que van, para advertir cualquier cuestión. Se ha advertido, se ha corregido dentro de la mayor normalidad del mundo. Y voy más allá. Y yo creo que tampoco sería tan grave que hubiese estado ese apartado. Creo que es más prudente que no lo esté, pero mi parecer es que no sería tan grave porque, hombre, todos conocemos nuestro municipio y 107.000 euros por una parcela de 400 metros en pleno casco urbano de San Isidro, no creo que nadie se pueda tirar las manos a la cabeza. Aunque, evidentemente, hemos sido prudentes y viendo los informes de los técnicos, pues se ha rectificado y se ha rectificado donde único se puede rectificar a la hora de tomar la decisión y de votar que es hoy en el pleno. Con lo cual, la mayor normalidad del mundo y, bueno, evidentemente, el voto del Grupo Popular es favorable. Voto en... Bueno, llegó tocando el GOM, vamos a admitir el voto, señor secretario. Es decir, votos en contra, abstención, por tanto, con votos favorables y abstención de coalición, queda aprobada la revisión del plan con la modificación que se ha propuesto por el presidente de la comisión. Ahora será notificado a la otra parte por ver si estima que es su deseo continuar adelante con el convenio o no.